¡Dos veces campeón mundial de peso ligero, reconocido por su estilo de pelea extremadamente agresivo y por su tremendo poder noqueador que gustaba a todos los aficionados! Michael Katsidis mantenía un récord de 27 victorias, 22 de ellas siendo por la vida del knockout. Y con su estilo salvaje y su tremenda pegada, Katsidis buscaba destronar al campeón mundial de peso ligero en ese momento. Lo que él no sabía es que su rival era aún más resiliente que él. En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas. La más reciente, encontré un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo. Ambos habían demostrado esto y una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser 7 años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba el tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referido. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea guerrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante, conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto, vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Buena técnica en el interior de Márquez. Márquez estaba retomando el control del combate round por round, sin embargo, Michael Katsidis se vio que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al 2x2. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Márquez, motivado por la muerte de su hermano el último mes. Llega con un corazón heavy, pero un montón de inspiración. Michael Katsidis ha hecho todo lo que podía hacer por 8 rounds contra uno de los mejores futbolistas en el distrito moderno. Márquez, el desnace del combate fue en el noveno round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecho. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referee. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretar ese knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto. Y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos contra 38 knockouts. Once mark has to come off, he's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring all shots up to the . You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. Roger, punches he so good at different angles straight. Good call. Great call. Great call. Great call. Thank you Bayless. Eso no fue un show de disrespecimiento a Katzinas Eso fue un show de respeto por Bayless Él estaba diciendo que si lo hagan esto bien No debería tomar ningún desastre El ganador de TKO, victoria y aún Ring Magazine, WBA, WBO Lightweight champion of the world Juan Manuel Esta victoria le consiguió a Márquez la oportunidad de una tercera pelea en contra de Manny Pacquiao Mientras que Katzinas comenzó una racha de derrotas que lo terminó por alejar de peleas de campeonato mundial Pero que opinan, creen que ese golpe de Katzinas que tumbó a Márquez haya sido un golpe de suerte O acaso Márquez subió confiado al ring Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta Suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones Nos vemos en un nuevo video, adiós